Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a trabajar en este video de, pues, algunos ejercicios relacionados con la admisión para estudiar en universidades, por ejemplo, como la Universidad Pedagógica Nacional o Universidades Normales del Estado de Oaxaca. En este video únicamente vamos a tratar el aspecto matemático, de razonamiento matemático, y probablemente más adelante en otro video vamos a trabajar las otras dos áreas que se manejan o se evalúan de manera típica en este examen. Bien, vamos a iniciar con la guía para la Universidad Pedagógica Nacional, entonces vamos a dar comienzo con el área de matemáticas, misma que inicia con los siguientes ejercicios. Vamos a tratar de no usar calculadora, vamos a tratar de hacer las operaciones lo más adecuado posible, o sea, haciendo uso de, pues, de la aritmética, dado que en algunos exámenes no está permitido el uso de una calculadora. Pueden, de hecho, hacer uso de una calculadora, por ejemplo, la más sencilla, de la Casio, y sin ningún problema pueden, este, realizar este tipo de operaciones. Bueno, vamos a dar inicio, entonces, nos dice de los siguientes números, tenemos cinco números, dice, los que son iguales a un cuarto son, bueno, sabemos que un cuarto equivale a hacer una división, uno entre cuatro, cero, y nos queda dos, y nos queda cinco, entonces es punto veinticinco, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que es punto veinticinco, si yo agrego una cifra significativa más, no hay ningún problema, esto lo puedo escribir así, o también lo puedo escribir de esta manera. No olvidar que únicamente nos hablamos a centésimos, milésimos, y unidades miles de, de milésimas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, esto, este valor es numéricamente igual, entonces, el inciso correcto es este, punto veinticinco, lo puedo escribir de esas cuatro maneras, aquí serían veinticinco centésimos, doscientos cincuenta milésimos, y dos mil quinientas milésimas, ¿verdad? Pues, bueno, de esa manera terminamos este ejercicio. Ahora, dice, de los siguientes números, pues, vamos ordenando, ¿no?, los números, si hiciéramos una recta numérica, o mejor dicho, hacemos una recta numérica, aquí estaría uno punto tres aproximadamente, uno punto cuatro sesenta y cinco aproximadamente, y uno punto cinco. Siempre la regla general es que entre más alejado del cero se encuentra un número, es mayor, entonces, en ese sentido, el mayor número que está más alejado es el uno punto cinco, el que está más cerca del cero es uno punto tres, entonces, el menor es uno punto treinta, y el mayor es uno punto cinco. ¿Qué pasa si esto fuera negativo? Bueno, si hubiera sido negativo estos números, tengo el cero, de este lado tendría menos uno punto tres, menos uno punto cuatro sesenta y cinco, menos uno punto cinco. Y entre más lejos esté del cero, un número negativo es menor, entonces, el menor sería menos uno punto cinco, y el mayor ahora sería menos uno punto tres. Entonces, esa es la diferencia entre números positivos y números negativos con respecto al cero. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, dice, de los siguientes números, el más chico es, bueno, primero tenemos que hacer estas operaciones, si yo sumo punto tres con cero punto dos, me va a quedar cinco puntos, punto cinco, ok, esta operación es punto cinco, la otra operación pues va a quedar cero punto uno, verdad, y esta operación punto tres por punto dos, bueno, yo les sugiero que punto tres es tres entre de diez, verdad, punto dos es dos entre de diez, entonces aquí sería seis, tres por dos, seis, diez por diez por diez, cien, esto lo puedo ver cero punto cero seis, entonces esto es cero punto cero seis, y esta división punto tres, entre de punto dos, pues desaparezco el cero como si no existiera y me queda tres medios, uno punto cinco, uno punto cinco, uno punto cinco, entonces, ¿quién es el más pequeño? La operación más pequeña tendría que ser esta, ¿de acuerdo? ¿No? Luego nos dicen las siguientes expresiones son equivalentes a la tercera parte de, bueno, aquí yo pienso que hay un error en la guía, probablemente se refiere a la novena, y a la novena parte, y vamos a ver por qué, vean, esto es un sexto, aquí tengo un noveno, y si hago esto, en realidad estoy multiplicando un tercio por un tercio, uno por uno, tres por tres, me quede quedando un noveno, y si yo aquí divido un tercio, entre de tres, acuérdense que esto es uno con uno, regla del sándwich, un noveno. Entonces, lo que quiere decir es que todas las demás son iguales, excepto la primera, ¿verdad? Entonces, las siguientes expresiones son igual a un noveno, pues la B, la C y la D, excepto la A, ¿ok? Ahora nos dice, resuelva las siguientes operaciones, bueno, ¿cómo hay que resolver las operaciones? Nuevamente, insisto, en este caso, menos 1.2 más .4, bueno, ¿cómo sabemos cuál es el signo que va a predominar? No olviden que la aritmética nos dice que el signo que predomina en una operación, ya sea adición o sea sustración, es decir, suma o resta, va a ser aquel que tenga el número mayor. ¿Quién es el número mayor? ¿1.2 o .4? Desde luego que 1.2, ¿qué signo tiene? Negativo. Entonces, el resultado que vamos a obtener es un número negativo, porque el número mayor 1.2 tiene un signo negativo. Y ahora hacemos la resta físicamente, ¿no? Si a 1.2 yo le voy a retirar .4, pues me va a quedar .8. Entonces, esta operación es menos 1.2 más .4 es menos .8. Ahora vamos a hacer la siguiente operación, menos 1.2 entre .4. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues tenemos menos 1.2 entre .4. Sabemos que un menos entre un positivo, la regla de signos nos dice que nos va a quedar menos negativo. 1.2 entre 1.4, pues se dificulta tal vez hacerlo de manera rápida. ¿Qué pasa si yo multiplicara por 10 arriba? Pues se hace 12. Si multiplico por 10 abajo, esto se hace 4. Ya se entiende más fácil, ¿no? 2 entre de 4 es 3. Entonces, esto es menos 3. De esa manera, tenemos lo siguiente. R, entonces, en la recta numérica que tenemos aquí, debe estar en menos .8. Y Q en menos 3. En ese sentido, donde tenemos el 0, aquí aproximadamente es menos .8, ¿verdad? Y Q exactamente está en menos 3. Por lo tanto, la representación esquemática de ello es esta ecuación, ¿ok? Ahora nos dice, un comerciante va a repartir 32 litros de crema, ¿ok? Para manos en envases, en envases de 200 mililitros, la cantidad de envases que necesita. Bueno, es una operación relativamente simple. Esto es una regla de tres simple. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sabemos que un envase me da, ¿cuánto? 200 mililitros, ¿verdad? Y yo quiero X número de envases que van a repartir, ¿cuánto? 320 litros. Pero un litro, no olviden que es mil mililitros, entonces por mil y me quedan mililitros. Entonces, despejo X, X va a ser 320 por mil. Recuerden que es cruzado y divide esto, 200. Y de esta manera, pues para hacer esta operación, cancelo dos ceros porque hay dos ceros aquí. Y me queda 320 por 10 entre de dos. 320 de 160, ¿verdad? Por 10, me queda mil 600. Entonces, el resultado es mil 600. Ahora nos dice, un producto tiene una oferta del 50% de descuento sobre el precio de etiqueta. Ahora, además, por hoy hay una oferta adicional de descuento, una oferta adicional del 40. Si paga en efectivo, dice entonces el descuento total, ¿cuánto es? Bueno, vamos a suponer, siempre yo acostumbro cuando hablamos de porcentajes, para hacerlo más fácil, hablar de números. Vamos a pensar que el precio del producto es 100. ¿Y por qué 100? ¿Por qué hablamos de partes, de porcentajes, de 100 partes? Entonces, si el objeto, pensemos que su precio original cuesta 100, como ya tiene el 50 de descuento, ¿cuánto cuesta ahora? Ahora cuesta 50, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se descuenta 50 pesos. Entonces, su producto, su valor real es 50. Pero de estos 50, vamos a sacar un 40% adicional. Entonces, ¿cuánto es el 40%? De 50, bueno, pues, el punto 4 por 50 me va a quedar 20. Entonces, el precio real aquí es 30. Esto sería el precio al que lo voy a vender. Entonces, si el producto actualmente cuesta 30 pesos, ya teniendo el 50 más un 40 adicional, ¿cuánto representa 30 del total? Ah, pues, 30 pesos representa que se hizo un descuento de 70 pesos, ¿verdad? Entonces, el descuento que tiene en realidad es del 70%. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de razonamiento matemático. En esta parte vamos a, pues, a trabajar con el siguiente ejercicio. Y es el, lo como nos lo indica. Nos dice que tenemos una tabla, ¿no? Dice, en la siguiente tabla se muestra la distribución de estudiantes de tres carreras que se imparten en una unidad de la UPN. Considere para estos datos contestar las preguntas de la 8 a la 10. Dice, ¿qué porcentaje de los estudiantes de pedagogía son hombres? Ok, entonces, si analizamos la tabla como tal, nosotros estamos buscando un cierto porcentaje para este trabajo. Pues, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si vemos en pedagogía hay hombres y mujeres y hay dos turnos, ¿verdad? Entonces, dice, ¿qué porcentaje de los estudiantes de pedagogía son hombres? Bueno, pues, hay que sumar primero todos los estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a empezar a sumar. ¿Cuántos son hombres? Pues, hay 142 en el turno matutino y 203 en el turno vespertino. Si sumamos, 5, 5, 3. Tenemos 355 personas. Pero, ¿cuál es el total? Pues, bueno, ahora hay que sumar las mujeres. Es 827 más 954, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 7 y 4, 11. Llevamos 1, 7 y 1, 8. 9, 10, 17. 4 y 7 son 11. Llevamos 1, 7 y 1, 8. 9, 10, 17. Y, entonces, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Y, pues, entonces, tenemos este valor, ¿verdad? Entonces, vamos a el total de personas que hay, pues, son el total de hombres y mujeres. Entonces, ¿cuánto es 355 más 1,751? Bueno, vamos a ver. El total es 1,781 más 355. 6, 13 hay 1, 10 y 1, 11, 12. 2,136 estudiantes. Ok, entonces, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes de pedagogía? Bueno, pues, va a ser el porcentaje, va a ser 355, ¿sí? De 2,136 por 100, ¿verdad? Si vemos esto, lo más razonable podríamos hacer es lo siguiente. Tenemos 355 de 2,000, tendríamos que hacer una operación matemática. Bueno, si no llevamos calculadora, lo adecuado pudiera ser lo siguiente. Puedo dividir entre de 1,000, tanto arriba como abajo, y no pasa nada, ¿verdad? Puedo pensar en esta operación, 355 entre 2,136 por 100. Y sigue siendo lo mismo. Pero esto me va a ayudar a hacer lo siguiente. Si multiplico 3.55 por 100, pues, me va a quedar 355. Entonces, me va a quedar por 100 esto. Si divido entre de 1,000, perdón, aquí me va a quedar .355. Lo voy a borrar bien. .355 me quedaría entre de 1,000. Si yo multiplico por 100 entre arriba, va a quedar 35 entre 2.13. Y eso, si yo lo, si lo hacemos así, entonces sería aproximadamente el porcentaje 35.5 entre de 2.13. Si hacemos esto, 35 aproximadamente entre 2, toca 1, para 1.15, 2 por 7, 14, 1. Como alrededor de 17%, 18%. Entonces, tendría que ser el resultado más cercano, pues, tendría que ser alrededor de 16.6%, ¿verdad? Pues, vamos a, lo pueden corroborar. Entonces, tenemos esta parte. Entonces, nos queda 2,136. Y más o menos va a ser 17, ¿no? Pero, ojo, estoy tomando 2, pero va a ser 2.3. Entonces, el resultado correcto de esto, perdón, sería esto, ¿no? Aproximadamente el 16%, aproximadamente, ¿ok? Ahora nos dicen, entre los estudiantes hombres de estas tres carreras, ¿qué porcentaje estudia pedagogía entre los estudiantes hombres de estas tres carreras? ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar todos los estudiantes hombres que estudian en la universidad, pues, tanto en el turno matutino como en el turno vespertino, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer este tipo de procesos. Bueno, entonces, vamos a sumar cuánto es 142, 194 y 80. Esos serían los de un turno. Del otro turno me quedaría 213, 243 y 93. Entonces, sumamos 4 y 2 son 6, 9, 10, 17, 21. Llevamos 2, 2 y 2, 4. Aquí sería 3, 6, 9. Ahora 9, 10, 14, 4 llevamos 1, 4 y 1 son 5. ¿Cuánto es el total de los que estudian hombres en las tres carreras? Pues, va a ser la suma 416, 549, 9, 15, hay 1, 5 y 1 son 6, 965 personas. Y entonces, dice, entre los estudiantes hombres, ¿qué porcentaje estudia pedagogía? Bueno, ya sabemos que los que estudian pedagogía, tanto en el turno matutino como vespertino, pues son 142 más 213, son 355 personas. De un total de 965, que son hombres por 100. Hacemos la misma situación aquí, podemos dividir entre de mil arriba y abajo. Y aquí me quedaría punto 96, 5 por 100. Si yo multiplico por 100 acá, pues se vuelve a ser 35, 5 entre de punto 96. Aproximadamente, esto tiende a 1 y sería como 36%, aproximadamente, ¿verdad? Y de esa manera, pues encontramos cuál es la respuesta correcta, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta, que dice, la siguiente gráfica, muestra la distribución por sexos en el turno vespertino de los estudiantes. Entonces, bueno, en el turno vespertino de los estudiantes, ¿de qué carrera? Bueno, dice que mujeres hay aproximadamente 57, pero hombres hay exactamente 50. ¿En dónde hay hombres 50 y mujeres 55? No lo hay, ¿verdad? Ninguna. Entonces, ninguna de las anteriores, ¿ok? Y bueno, de esa manera concluimos, todavía hay otros dos ejercicios, perdón. Entonces, se sabe que una taza de medir es equivalente a 16 cucharadas. Entonces, tenemos una taza como una proporción o una regla, me da 16 cucharadas, ¿sí? Y dice, si una, para una receta de ocho personas, de ocho personas, nosotros necesitamos tres cuartos de taza. Dice, entonces, la cantidad de harina que debe llevar una receta para dos personas es equivalente a, bueno, pues vamos a hacer esta equivalencia. Ocho personas son tres cuartos de taza, pero una taza son 16 cucharadas. Entonces, tres por cuatro, 16, ¿cómo obtengo 16? Cuatro por cuatro, cuatro y cuatro se cancela, esto me queda doce. ¿Qué quiere decir? Que ocho personas tienen tres cuartos de taza, lo que equivale a doce cucharadas. Si yo quiero dos personas, pues bueno, divido entre de cuatro acá, me queda dos. Divido entre de cuatro acá y divido entre de cuatro, me queda tres. Entonces, quiere decir que para dos personas, tengo que utilizar tres cucharadas, ¿verdad? Y bueno, pues de esa manera, pues resolvemos este ejercicio. Por último, nos dicen una panadería de bolillos. El bolillo cuesta un ochenta. Uno punto ochenta pesos el bolillo. Y las donas de chocolate, siete cincuenta, dice siete cincuenta, dice, le vamos a llamar de, a las donas. Y nos dice que alguien entró y pagó treinta y nueve pesos. Entonces, ¿qué expresión matemática deberíamos escribir para conocer el precio que pagó? Pues muy sencillo, ¿no? Bueno, el número, el costo de, de un bolillo por B me daría el costo total que pagó de bolillos, el costo de las donas por el número de donas me daría el total, ¿verdad? Y todo esto sumado me tendría que dar treinta y nueve pesos. De otra manera, yo puedo escribir de manera, en álgebra, uno punto ocho B, más siete punto cinco D, es igual a treinta y nueve. Y eso viene en este inciso. Entonces, de esa manera, resolvemos esta guía, ¿no? De la, de la UPN, ¿sí? Ahora nos vamos a las universidades del estado de Oaxaca. Las normales, escuelas normales del estado de Oaxaca, las cuales traen una guía similar. Y vamos a dar inicio con la parte de matemáticas, que es esta. Si pueden observar, hay una similitud en las guías. Entonces, vamos a dar inicio con, con este tipo de guía. Y bueno, nos dice el número cinco octavos es equivalente a, bueno, solamente la clave para resolver este ejercicio está en que veamos cuáles son números, cuáles números me da, por ejemplo, para obtener veinte, si fuera el resultado del inciso A, yo tendría que multiplicar por cuatro, ¿verdad? Arriba y por cuatro abajo. En realidad, no hago nada a la ecuación, pero, bueno, a la fracción, pero me va a ayudar. Cinco por cuatro es veinte, ocho por cuatro treinta y dos. Entonces, quiere decir que el inciso A es el correcto. O, la otra manera, me voy a partir de los resultados. Aquí tengo veinte treinta y dos. Cuál me permite simplificar a esta fracción. Quinta de veinte, bueno, cuarta de veinte, es cinco, ¿verdad? Cuarta, o sea, veinte entre de cuatro me da cinco. Treinta y dos entre de cuatro me da ocho. Entonces, sabemos que es esta su equivalencia. Nuevamente, aquí ya miramos hace rato una recta numérica. Si ubicamos los puntos, sabemos que el más pequeño es el que está más cerca del cero. Entonces, dos punto treinta es el más pequeño y dos punto cinco es el más grande. ¿De acuerdo? Ahora, el resultado de esta operación, bueno, no necesitamos hacer algo. Contamos los ceros, uno, dos, tres espacios después del punto. Entonces, puedo multiplicar por mil. Bien, si multiplico por mil, uno, dos, tres, arriba se hace ciento veintiséis, ¿verdad? Y acá por mil, uno, dos, tres, me quedaría uno exacto. Ciento veintiséis entre uno, pues es ciento veintiséis. Por lo tanto, ese es el resultado. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice que un banco otorga el siguiente préstamo o la siguiente secuencia de préstamos. Y en ese sentido, pues tenemos lo siguiente. Me dice que nos da un pago total de doce meses a ciento tres pesos por cada, por cada mil pesos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una regla de tres simples, muy sencillo. Dice ciento tres pesos voy a pagar por cada mil pesos, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto voy a pagar si yo no tengo mil pesos? Si yo tengo setenta mil pesos. Ah, pues entonces hago la regla de tres. Sería setenta mil. Bueno, los cancelo tres ceros por esta razón. Y entonces esto se resume a decir setenta por ciento tres entre de uno. Puedo simplificar aún más la operación. Aquí puedo decir que es por cien más tres, ¿verdad? Entre paréntesis factorizando. Y me queda setenta por cien, pues me va a quedar setenta. Bueno, son setenta mil, setenta por cien serían siete mil, más doscientos diez, ¿verdad? O sea, setenta por cien me quedaría siete mil, más setenta por tres, doscientos diez, siete mil doscientos diez. Es lo que me quedaría. Ahora, siete mil doscientos diez es lo que yo pagaría al mes por los setenta mil pesos. Entonces, si me van a prestar un dinero por doce meses, doce pagos, entonces yo cada pago voy a darse siete mil doscientos diez. Si lo multiplico por doce, voy a calcular cuánto es la cantidad total de dinero que yo debo pagar. Entonces, dos por cero, cero. Dos por una, dos. Dos por dos son cuatro. Dos por siete, catorce. ¿Sí? Y ahora sería uno por cero, cero. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Y uno por siete, siete. Sería cero, dos, cinco, seis. Ochenta y seis mil quinientos veinte. Eso es lo que yo voy a pagar. ¿Cuánto sería en realidad el interés? El dinero que me prestaron son setenta mil, pero en realidad el total que voy a pagar es ochenta y seis mil. Entonces, el interés, ¿cuánto es? Pues la resta, ¿verdad? Ochenta y seis mil quinientos veinte menos setenta mil. Y aquí me queda cero, dos, cinco, seis, uno. Entonces, son dieciséis mil quinientos veinte pesos de interés. Entonces, ese interés lo voy a pagar, por supuesto, al año. Y el porcentaje que yo debo pagar, entonces, son dieciséis mil quinientos veinte. Con respecto a los setenta mil que me están prestando. Por cien. Nuevamente, sin calculadora, lo que yo puedo hacer es dividir entre, entre de diez mil. O sea, cuatro puntos hacia atrás y me quedaría uno punto sesenta y cinco veinte entre de siete. Y aquí uno, dos, tres, cuatro, entre diez mil. Divido tanto diez mil arriba y abajo por cien. Y de esto me quedaría, si multiplico por cien, de esta parte me quedaría ciento sesenta y cinco punto veinte entre de siete. Y bueno, de estos ciento sesenta y cinco, si yo lo llegara a redondear, más o menos, dice ciento sesenta y cinco. Lo divido entre de siete. Entonces, tenemos siete por dos, catorce para dieciséis, dos, veinticinco. Siete por tres, veintiuno para veinticinco, cuatro y ya veintitrés punto y tanto. Entonces, tenemos que este es el porcentaje, veintitrés por ciento, ¿ok? Ahora vamos con otro ejercicio, dice doña Rosa, consume dos paquetes de arroz cada quince, cada cinco días. Y quiere calcular el arroz necesario para un mes. Entonces, bueno, la regla es muy simple, dos paquetes por cada cinco días, ¿sí? Y quiere saber cuánto una cantidad lleva a consumir en un mes, que son treinta días. Entonces, si hacemos la regla de tres simple, esto me queda dos por treinta entre de cinco. Y nos dice, las expresiones que permiten modelar la situación planteada son las siguientes, excepto, o sea, hay una que no es válida. Esta, por supuesto, que es válida. Si yo simplifico dos, treinta entre de cinco es seis, pues me va a quedar dos por seis. Esta también es válida. Pero aquí ya no hay válida dos. Treinta por un medio ya no es. Es esto. Yo creo que aquí se equivocaron y aquí sería punto dos. Treinta por punto dos. Aquí hubiera hecho treinta. Dos entre de cinco. Creo que es punto dos. Creo. Sí, veinte entre de cinco es punto cuatro. Entonces, aquí debería ser punto cuatro. Sí, entonces sería treinta por punto cuatro. Se equivocaron. La que sí está muy alejada es esto. Dos punto cinco no es posible obtenerlo. Entonces, esta es la que no es la adecuada. Ok. Y bueno, en ese sentido, pues ya tenemos la respuesta. No es una regla de tres. Esto es del tema de proporciones y operaciones. Entonces, la que está incorrecta es esa. Ahora nos dice cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Cualquier triángulo tiene una sola altura. Algunos triángulos tienen solo dos alturas o todos los triángulos tienen tres alturas. Bueno, sabemos que si el triángulo es fuera isósceles, esta es su altura, ¿verdad? Si lo veo así. Si al triángulo lo llegara a rotar, pues su altura va a ser esta. Si al triángulo lo lleva a rotar, su altura va a ser esta. Entonces, quiere decir que todo triángulo siempre va a tener tres alturas. Y más cuando el triángulo es, bueno, que es este, no equilátero, se llama isósceles, el que tiene dos lados iguales, equilátero el que tiene los tres, y el otro creo que es, bueno, un triángulo no equilátero. Entonces, va a tener una altura así, va a tener una altura así, y va a tener una altura así. Entonces, todos los triángulos tienen tres alturas. Esa es la respuesta. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Dice, el siguiente enunciado te permite contestar las preguntas siete y ocho. Dice, al finalizar una obra de teatro infrantil, se hizo una encuesta para conocer la opinión de los niños. La siguiente tabla muestra la respuesta de los niños a la pregunta. ¿Cuánto te gustó la obra? ¿A cuántos niños pequeños les gustó mucho la obra? Bueno, pues vámonos, los niños pequeños son en esta columna. ¿A cuántos les gustó mucho la obra? Únicamente a cinco. ¿Ok? Dice, el porcentaje de los niños, en la pregunta ocho, a los que la obra les gustó muy poco, es el porcentaje de los niños. No me está diciendo si son niños pequeños, medianos o grandes, simplemente niños. Sabemos que el total de niños que hay en esta escuela son ciento cincuenta. Bueno, en este, de la encuesta que se hizo, sabemos que niños pequeños son cuarenta. Niños medianos son sesenta y niños grandes son cincuenta. El total de niños son ciento cincuenta. Dice, el porcentaje de los niños a los que les gustó muy poco, bueno, la obra les gustó muy poco. ¿A cuántos les gustó muy poco la obra? Les gustó a treinta y tres de ciento cincuenta, ¿verdad? Entonces va a ser treinta y tres de ciento cincuenta. Esto me va a dar el porcentaje por cien. Puedo dividir entre de cien. Aquí me quedaría punto treinta y tres. Aquí me quedaría uno punto cinco por cien. Esto cuando multiplique por cien me va a quedar treinta y tres entre de uno punto cien. Puedo multiplicar por dos para llevar al entero sesenta y seis. Uno punto cinco por dos es tres. Y entonces esto es sesenta y seis entre tres queda veintidós. Entonces esto es veintidós por ciento. Dice, el porcentaje de los niños a los que les gustó muy poco la obra sería. Bueno, pues el porcentaje tendría que ser veintidós. Veintidós por ciento. Ok. Y entonces es el inciso. El inciso B. Ok. Ahora vamos a ver lo siguiente. Esto es el resultado de las siguientes operaciones. Bueno, pues en esta operación lo que está indicando aquí es la jerarquía. De operaciones. Más adelante les recomiendo ver un video que voy a subir en el canal relacionado principalmente cómo identificar las jerarquías. Cuando tenemos las operaciones en actividades matemáticas que son aritméticas, pero también cuando tenemos paréntesis, corchetes o cuando tenemos llaves. Entonces vamos a ver primeramente que en las operaciones lo que tengo que determinar primero son los paréntesis. Y principalmente lo que tengo que ver son las multiplicaciones. Entonces vamos a ver un término que en el video más adelante lo voy a poner. Se llama P. M. Sí. D. A. S. ¿Qué significa esto? Para. Luego lo voy a poner para estar manso. Dame agua de sabor. Así lo vamos a llamar. ¿Y qué se refiere a esto? Paréntesis. E. D. Exponente. Si tengo un exponente. M. Si tengo multiplicaciones. D. Si tengo divisiones. A. Esa adición o lo que conocemos como suma. Y finalmente la sustración o resta. Entonces la importancia de las operaciones es. ¿Tengo paréntesis? Sí. Primero tengo que resolver los paréntesis. Entonces de estos paréntesis resolvería menos 7 por menos 2. Menos 14. Menos por menos. Más me queda 8. ¿Verdad? Tengo que resolver los paréntesis. Saco menos 14 más 8. Después la otra prioridad. Tengo que hacer la suma. O junto con la resta en este caso. Y me quedaría menos 14 más 8. Me quedaría menos. Menos 6. ¿Verdad? Ya sabemos que el signo que va a predominar. El 14 es el número mayor. Entonces tiene un signo negativo. La respuesta va a ser negativa. Y a 14 le voy a retirar 8. Pues me va a quedar 6. Entonces de esa manera obtenemos. El resultado. Otro ejercicio que viene. Y creo que este es el último. Nos dice la representación gráfica. De la siguiente línea recta. Está dada por. Bueno. En esta ecuación. Nosotros tenemos. Y igual. A 3X menos 1. Si lo tomamos de nuestros cursos de geometría analítica. Y comparamos con la ecuación de ordenada al origen y pendiente. Comparamos M con B. M me quedaría de 3. B de menos 1. ¿Qué me indica M? M es la pendiente de una recta en un plano cartesiano. Si M es positiva. La recta debe tener este tipo de gráfico. O ese tipo de inclinación. Si fuera negativa. O me hubiera dado un M de menos 3. La recta tiene este tipo de inclinación. Como vemos. Pues la recta. Tiene un tipo de inclinación. Como la que acabo de dibujar. Positiva. Entonces solamente tenemos dos opciones. O esta o esta es la respuesta correcta. Pero algo adicional. B significa el punto donde corta esa línea recta al eje Y. Entonces sabemos que en el eje Y. Tiene que interceptar o cortar justo en menos 1. Entonces de estas dos. ¿Quién corta en menos 1? Pues aquí corta en 1. Pero positivo. Entonces aquí. Aquí está en menos 1. Negativo. Entonces la respuesta correcta es esta. Primero. Porque M es positiva. La inclinación tiene que ser así. Y menos 1 es donde corta al eje. Y de esa manera pues resolvemos el ejercicio. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos la guía. Luego viene el área de socio historia. Eso lo vamos a ver más adelante. Y pues con este trabajo que hemos terminado. Cerramos un repaso de lo que es el ingreso a las universidades. Universidades de pedagogía o en el caso de las universidades que se conocen como normales del estado de Oaxaca. Como pueden notar es importante varios aspectos de matemáticas. Hicimos todo sin usar calculadora. De eso se trata de utilizar únicamente las herramientas aritméticas que conocemos. Porque en la mayoría de los exámenes no nos permiten creo llevar calculadora. O en algunos casos sí. Y una calculadora sencilla como lo es la Casio. Es sencilla pero es la mejor. Van a ver que también voy a editar un video en donde vamos a ver cómo la calculadora Casio la puedes utilizar en los exámenes. Y es una maravilla esa calculadora. Bueno pues con eso terminamos. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Y si te agrada este tipo de videos. Pues te invito a que te suscribas a este canal. Y que compartas también este video con las personas que creas que les pueda interesar. Y por supuesto también voy a tener. Voy a dar cursos si en algún momento se interesan. Para repasar. Y con un curso de 15 días antes de presentar el examen en la universidad. Creo que sería suficiente. Bueno pues les agradezco. Que tengan una excelente tarde. Saludos.